Un cariño como tú Sabes enamorarme, tu vida indiscretta, sabido cautivar Tu juventud es dulce, lo amargo de mis años Has hecho el que realiza el más caro de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desveló Un cariño como tú, un cariño como tú, un cariño como tú Dice que estás jugando y yo me he preguntado Que te amabas a ti, que te jugando y yo me he preguntado Son de mesa Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desveló Esas bonitas melodías del sello romántico Lo tambor ahí quedó Un cariño como tú, claro que sí Un cariño como tú